Que no le puedes quitar lo que le dijo Pilato a Jesús, le dijo, cuides hueritas, que es la verdad. Esa es la parte política, porque creo que ahora no se reconoce porque estamos en la posverdad, aparentemente. Y menos mal que nos siguieron, ¿tu verdad o mi verdad? ¿Su verdad o qué verdad? Defina usted verdad. Claro, claro. Pero sí quería de repente mencionar la Semana Santa que yo conocí cuando era muchacho, joven, en mi país, Colombia. Un país que con España y Polonia eran los tres países más católicos del mundo. Colombia registraba más o menos el 98% de catolicismo en toda la población. Y recuerdo que en la Semana Santa todas las emisoras se ponían, todas de acuerdo, se oían las siete palabras en todas las emisoras, en la televisión, en todo. Las diferentes homilías sobre la Semana Santa y las palabras de Cristo, en fin, todo lo que se decía. Pero adicionalmente había algo muy curioso, no sé si en España, porque en ese tiempo yo no estaba por aquí. Pero se cerraban todos los sitios de diversión, se cerraban los prostíbulos, se cerraba absolutamente todo. Y hasta los cines solamente se daban películas sobre la pasión de Cristo, películas pías, películas sobre estos temas. Y entonces, claro, todo ese país vivía la Semana Santa. Pero además porque yo estoy casado con Cristina, mi esposa, que es de una ciudad que se llama Popayán, al sur de Colombia. Era una ciudad muy tradicional, muy blanca como las ciudades andaluzas, hermosa, por supuesto, y de unas tradiciones muy enraizadas. Y allí nosotros, digo yo porque pertenezco también a esa familia, teníamos un paso, y le damos un paso, vosotros le llamáis un trono, es de Semana Santa, o un paso. Los conocemos como pasos. Que son privados, y los tenemos en las distintas familias en las iglesias. Y luego en Semana Santa pues se sacan, se decoran, en fin y tal, y se hace la procesión, que es la más antigua quizás de América, que está desde mil quinientos y pico en los albores de la conquista en Popayán. Al punto en que cuando la ciudad iba a ser asaltada por unos indios indígenas, estamos hablando de mil quinientos y algo, mil quinientos veinte o treinta por ahí, estaban justamente, era Semana Santa, y los españoles y descendientes, y en fin, la gente que se había asimilado, pues estaba en la procesión. Y ahí se llevan unos velones, y se van marchando con la procesión, y entonces los indígenas que iban a atacar la ciudad, que era una ciudad de blancos, esencialmente de europeos, entonces iban a atacar la ciudad, y vieron eso de noche, una serpiente iluminada. Se asustaron. Y se asustaron, y no atacaron la ciudad. Entonces la ciudad se salvó en mil quinientos y pico. Pero bueno, pero a mí me parece que la obviedad es la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero para mí hay algo también tan trascendente que está anejo a esa conmemoración, a esa celebración. Y es la cruz que nosotros llevamos también, y que nadie nos la ayuda muchas veces a cargar. Es la cruz de vivir en un planeta que más parece un cementerio que un vivero. Son las guerras, los conflictos humanos, y todas estas vicisitudes que el hombre como Cristo padece, digamos, y muchas veces sin siquiera reflejar en Cristo su propio sufrimiento, o quizás ni siquiera pedirle que nos ayude a llevar esta cruz que todos de una manera o de otra llevamos.